Allá va un hombre de pueblo, Allá va un hombre valiente, Allá va enfrentado a esa gente, Allá va a los golpistas de siempre. Queremos un Carchi grande, luchemos por la igualdad de nuestros derechos. Trabajaré en el Congreso Nacional por mi Carchi, para que tenga días mejores y darle lo que nunca tuvo. El Carchi será su bandera, y la revancha será popular, Allá va quemando el agua, Allá voy Carchi, Allá voy, Allá va. Vota 10, la de los pobres.